Hola, soy Patricia Salgado, gerente de patentes de YASA Corby International. Y yo soy Enrique Fuentes, gerente de producto de Chile para la línea Estelde. Bueno, estamos aquí hoy día dando la bienvenida a todos nuestros clientes corporativos y mayoristas para este lanzamiento importantísimo que tenemos el día de hoy. De la marca Stedler, como dice Enrique, y de una sorpresa, una marca juvenil que va a revolucionar el mercado. Gracias por ver el video. Es un placer tenerlos hoy día en este importante evento para la corporación, donde podrán conocer las últimas novedades que tenemos para ustedes. Como saben, YASA Corby International se constituye hoy en día como una importante corporación multimarcas que va escalando posiciones hacia el liderazgo del mercado latinoamericano. Actualmente tiene la representación en el Perú de las exclusivas marcas Do it and Glitter, accesorios de moda para la mujer, uno promociones en artículos de merchandising, YASA Licenses, Mattel y Disney, en valería escolar, accesorios y joyas. Gracias al expertise de venta y distribución a los canales de venta corporativo y mayorista, hoy con orgullo les anunciamos que la marca más famosa, exclusiva de Europa, y múltiples escolares y de oficina, Stedler de Alemania, nos eligió como sus distribuidores a nivel nacional. Quiero dejarlos ahora con el video institucional de Stedler para que así puedan conocer, desde su nacimiento y trayectoria, cómo ha logrado llegar a ser una marca mundial reconocida por todos. Lo fascinante de una idea es que inspira a otras. El nombre Stedler está ligado a la larga historia de fabricación de lápices de Nuremberg. La mención al Blybad Steschmacher, o fabricante de lápices, Frederic Stedler, en la memoria de la ciudad de Nuremberg, se remonta al año 1662. Sin embargo, la primera piedra de la compañía fue colocada por Johann Sebastian Stedler durante la fundación de la empresa en 1835. Siempre se están creando innovaciones. Los colores son más brillantes. La forma es más ergonómica. El plomo es más fuerte. La cubierta original de protección que envuelve al plomo, como si fuera una piel de protección, y asegura una máxima protección ante el quebrado, es única en el mundo. Espere desde hoy nuevas ideas creadas por Stedler. Continuará. Muy estimados clientes, socios y amigos, es un gran placer recibirles en este importante evento. Me llamo Andrea Singer, soy la directora de ventas para Sud y Centroamérica de Stedler. He tenido la posibilidad de conocer a algunos de ustedes personalmente durante mi último viaje al Perú. A los demás, espero que podamos encontrarnos en la próxima ocasión. Me complace enormemente presentarles al nuevo distribuidor de la marca Stedler en Perú. Estoy hablando de un distribuidor muy potente, conocido con una amplia experiencia de muchos años. Es la familia Yassacor. Muchas gracias por la confianza generada y bienvenido a la familia Stedler. Quiero agradecer que exista a ustedes por esta presencia. Existen más productos que los conocerán y podrán agresar hoy y mañana. En Yassacor International siempre estamos en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, de lanzar al mercado productos innovadores y que respondan a las necesidades de nuestros clientes y sobre todo que vayan al ritmo de las últimas tendencias de moda internacional. Es por ello que tenemos un gran reto. Lanzar una marca propia de mochilas, maletas, maletines, bolsos, porta-laptops, todas dirigidas a jóvenes y llevarla a otros países de Latinoamérica. Por ello lanzamos una marca fresca, juvenil, moderna y de vanguardia que cumple con las expectativas de los usuarios a partir de los 13 años y se sientan identificados con lo último de luz urbano que define la década. Lobby compartirá todas las características de nuestro grupo objetivo. Es carrería, es joven y fresco, es social, es libre, es positivo y con las últimas tendencias. ¿Cómo vamos? ¿Aló, José? ¿José? Hola. Hola, te cuento que mi mamá me ha regalado una mochila pero creo que está un poco grande. ¿Y qué tal si te la cambio? ¿Abramos otros modelos? Vamos a buscarlas. ¡Y a punto! ¡Vamos! 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 I got a feeling I got a feeling I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night Nacer night, les libero Good, good night Buenos días Primero quiero agradecer la presencia de todos nuestros clientes que han tenido la gentileza de venir a ver este lanzamiento de nuestra nueva representación de Shtature y nuestra nueva marca Logi Vamos a meterle el mismo profesionalismo, la misma dedicación y el mismo cariño que le hemos dado a Do It, a Glitter, a unos promociones Van a formar parte de la familia Yaza Corp y vamos a impulsarlas con el ánimo de que salen todo un éxito y logren desarrollarse en el mercado peruano y en el caso de Logi, internacionalmente Música 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 Música